Hola, a continuación les voy a mostrar cómo navegar en la plataforma de Todos Juntos. Estamos dentro de la plataforma y podemos visualizar la pestaña que aparece aquí en la parte superior llamada Recursos. En esta pestaña vamos a encontrar el libro digital. Lo presionamos y vamos a poder ver el libro que tenemos asociado a nuestra cuenta. En este caso tenemos el libro matemáticas y ciencias. Para visualizar el libro tienes que simplemente filtrar por unidad y vas a poder llegar al libro digital. Además hay recursos multimedia para apoyar el estudio con tu libro. Puedes filtrar al igual que lo hiciste anteriormente, octavo básico, unidad 1. Y tendrás varios instrumentos para apoyar tu estudio. Fichas, actividades, galería, audio, videos, presentaciones, láminas. También cuentas con otra pestaña llamada Comunidad. Esta pestaña sirve para llevar una especie de foro con tu comunidad. El profesor, profesora puede generar un tema y el resto del curso opinar. También podemos llevar a la pestaña de Agenda. En esta pestaña tú vas a poder crear un evento importante relacionado con algún tipo de control, prueba que se vaya a tomar durante el mes. Tú lo planificas, le asignas la asignatura y le das la fecha, la hora de comienzo y hora de término. Si es que así deseas. Y guardas el evento. Así va a quedar guardado en tu agenda digital el evento que ingresaste. La pestaña también acá de Pleno te servirá para revisar algún control que tienes asignado por tu profesor o profesora. Y la pestaña que aparece acá abajito que dice Trivia te va a servir para poder ingresar y reforzar contenidos trabajados en clase. Es un juego de manera muy entretenida como tú vas reforzando el contenido abordado en la clase. Juntando cierta cantidad de puntos podrás canjear en el kiosco Santillana algún tipo de avatar para poder cambiar el icono de tu sesión. Sí, eso sería todo con la plataforma. Si te diste cuenta es bastante fácil la navegación. Espero que estés muy bien. Gracias. 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 Gracias.